Desde la tarde, 55 minutos, continuamos con información del Caribe. Por la crisis financiera que afronta el Hospital Universitario de Cincelejo, la Superintendencia de Salud intervino el centro asistencial más importante de Sucre. Los quebrantos de salud de Doña Ana Arevalo siempre han sido atendidos en el Hospital Universitario de Cincelejo. Así lo asegura como usuaria del centro asistencial desde hace 15 años. Para Doña Ana, la intervención del lugar no es una medida aceptable. Que no lo intervenga porque la verdad es que es un hospital muy bueno. Para mí es bueno porque yo muchas veces he estado aquí, hospitalizada, y para que no tengo quejas del hospital. Para buscar una solución definitiva, la Superintendencia de Salud intervendrá el ente asistencial por un año. Dado el bajo flujo de recursos, básicamente por estas deficiencias en materia financiera y prestacional, pues se origina la toma de decisión. Pues la medida que consiste en una toma para intervenir forzosamente y administrar directamente la entidad. Según la Super Salud, el déficit del hospital es de más de 90 mil millones de pesos. La responsabilidad que implica la intervención, pues se tendrá que ir diciendo si todas esas gestiones que tanto la Gobernación como la Superintendencia acompañarán para la disponibilidad de nuevos recursos dan resultados o no. Mientras la Super Salud intervino al hospital para mejorar la infraestructura, prestación de servicios y calidad en la atención, los usuarios esperan que el ente asistencial salga del problema en que se encuentra.